Sabor Noches y más noches, días y más días Solo pensando en ti Sin verme cuenta me he enamorado Mi corazón yo te he entregado Mi corazón yo te he entregado Noches y más noches, días y más días Solo pensando en ti Sin verme cuenta me he enamorado Mi corazón yo te he entregado Mi corazón yo te he entregado Solo pensando en ti Mi gente linda De Cochabamba La paz Cuando sí Sucre Santa Cruz de la Tierra Así bailamos Mis amigos queridos Noches y más noches, días y más días Solo pensando en ti Nada es eterno Ya te olvidando Ya te olvidando De mi corazón Ya te arrancando Y tus recuerdos ya le hemos dado ¿Qué pensaste amor? Ya te olvidé Noches y más noches, días y más noches, días y más metros Yo te olvidé, ya te olvidé, de mi corazón ya te saqué, yo te olvidé, ya te olvidé, no quiero saber ya más de ti, no quiero saber ya más de ti. Vamos bailando, gozando, mi gente de Ayopaya, a Parcarín. Sabateadito, tu zorispa, eso es. Sabateadito, sabateadito, tu zorispa, tu zorispa, hoy chico, hoy ya. Caima, 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 eso es.